¡Suscríbete! Nos vamos a preguntar sus nombres Javier García ¿Qué instrumento tocas? Guitarra acústica Y canto Yo soy Alberto Wong, toco el bajo Y también canto ¿Tu nombre? Hola, soy Ricardo Carmona Toco la guitarra eléctrica y canto Buenas noches a ustedes ¿Son los mismos integrantes Desde 1983? Así es Efectivamente ¿Ustedes viven de la música O tienen alguna formación académica? Todos tenemos Una formación académica Vivimos de la música Y aparte vivimos De nuestras profesiones ¿Qué profesión tienes? Yo soy licenciado en música, soy maestro de música Yo soy ingeniería electrónica También estoy en ingeniería electrónica Gracias ¿Cuál fue la canción Que los llevó a ustedes A ser reconocidos A nivel internacional? Un, dos, tres ¡Basta! Muy bien ¿Qué canción Los hizo populares A nivel nacional? Aquí Un, dos, tres ¡Basta! Bueno, pero primero salió Este, una canción Que se llama Corazón de Niña Corazón de Niña Es cierto, sí Que cuando empezamos a verlos Cuando salimos Con esta canción Luego fuimos a Festival de Valores Juveniles Bacardí ¿Verdad? Entonces Pues de ahí han salido Otras canciones Después salió junto a ti Y luego Después Basta fue la que nos abrió Las puertas Ya internacionalmente Tengo otra pregunta Para ustedes ¿Ustedes componen Las letras de las canciones? Sí La gran mayoría De las canciones Están en nuestros discos Son composiciones De nosotros Letra y música Después del descanso Que se tomaron De varios años Como agrupación ¿Cuál fue el nuevo sencillo Que los volvió A los Los llevó otra vez A los escenarios? Ah pues Para volver a creer ¿No? Para volver a creer Claro ¿En qué se inspiraron Para esta canción? En Juárez En Ciudad Juárez Y ustedes Después de haber Compuesto esta canción Y de haberla hecho famosa ¿Qué es el mensaje Que le están mandando Ahora a los jóvenes? Pues que hay que seguir Hay que seguir adelante Hay que A pesar de las adversidades Que podamos tener Hay que seguir adelante Hay que luchar Hay que prepararse Y trabajar mucho ¿Algo que quieran decir? No pues agradecerle Al público Y a ustedes Por el apoyo Y Gracias por seguirnos apoyando Y Esperen nuestros discos En un futuro Es indudable Que entre Mejor Estén preparada La gente Mayores oportunidades Hay verdad Entonces Necesitamos que nuestro pueblo Se ponga También a A estudiar A prepararse Para que no anden Pensando en cosas Veas Muchas gracias ¿Qué satisfacción personal Les ha dejado En lograr Su sueño De formar Una agrupación Tan exitosa Como amanecer? Pues Cumplir Cumplir el sueño Que siempre Hemos tenido De De Ir un paso más Ir un paso más Arriba siempre Ir adelante Seguir adelante Si Aunque Aunque Por ejemplo Nosotros Desde que comenzó El grupo Estuvimos dándole Duro y duro Y duro Y tocando puertas Grabando discos Y yendo para acá Y para allá Viajando A veces Con nuestros gastos Y todo esto Aún ahorita Después de 30 años Tenemos la gran satisfacción De que la gente Todavía nos quiere ver Todavía nos hablan Todavía nos saludan Este Nos ven en la calle Oye una foto Y así como que Se siente bien bonito Muy padre No, no escuché la pregunta La pregunta es Que satisfacción personal Tienes Por haber logrado Tu sueño De formar Esta agrupación Tan exitosa Bueno pues Es una satisfacción Muy muy bonita No Dedicarte a lo A lo que te gusta Y aparte Que puedas vivir de ella No Y aparte Pues el cariño Del público Eso Es invaluable Gracias Por último La última pregunta ¿Qué mensaje Le envían Al público De educación Para que Busquen lograr Su sueño? Lo mismo Trabajar Prepararse Y pues Estar felices O sea ¿Qué le puedo decir? ¿Qué les puedo decir? Este Este Estar 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 Satisfecho Con lo que tenemos Pero Pero no Conformarse No conformarnos Con eso Pues hay que seguir Hay que seguir Hay que seguir El corazón Hay que seguir Lo que sientes Yo mismo Por ejemplo Mi hijo Ya van dos veces Y cambia de carrera Pero pues ¿Qué podemos hacer? Hay que apoyarlos La unión familiar Yo creo que es La raíz De muchas cosas Sobre todo De éxito Gracias ¿Qué es el mensaje Que le envías A la gente De educación Para que Busque Lograr Su sueño? Tratar Buscar la felicidad Yo creo que Ahí encuentras todo ¿No? Si tú Si tú quieres Ser lo que quieres ser O lo que sea Para lo que tú crees Que eres bueno Buscarlo Y ser feliz ¿No? Muchas gracias Les agradecemos Les agradecemos Mucho Que nos hayan dado Esta oportunidad Para el público De educación Y que Sigan teniendo Muchos éxitos Y vamos a volverlos A entrevistar Si nos dejan Al contrario Muchas gracias Muchas gracias a ustedes Gracias Muchas gracias Gracias por la entrevista Gracias al público Pero también hay que volver a creer Después de todo Hay que volver a creer Es para todos nosotros Para volver a creer Quiero saber Para volver a creer Si nos dejan 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 Para volver a creer Para volver a creer Para volver a creer Tengo valor, decisión y coraje Tengo el amor por mi tierra y toda mi mente Para volver a creer Para volver a creer Para volver a creer Y no te va a volver a creer Y no te va a volver Y comienza todo como tu mar Si estoy para tener este juego Yo me guardaré Un aplauso para ustedes Aplausos Aplausos